Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el tiempo con la tía y ahorita bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Dos K, Ramón Llegan los carramones con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este son Llegan los carramones con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este son Agarren sus parejas, no vayan a asustar, que aquí llegó su grupo pa' empezar a tocar Es el ritmo de moda bueno para bailar, se baila pegadito al ritmo chacucha Tenga mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito, se que les va a gustar Tenga mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito, se que les va a gustar Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Muevas el cartinita, péguese un poco más, pechito con pechito no se haga para atrás Mueva la cinturita y la colita también, porque los carramones si los hacen mover Es el ritmo de moda bueno para bailar, se baila pegadito al ritmo chacucha Tenga mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito, se que les va a gustar Tenga mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito, se que les va a gustar Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con la tía y ahorita bailemos todos este son Ay, perdón mi amor, eso no estaba en mis planes Ay, a los de ella sí ¡Gracias!